Ser campero no es tener puesta una linda bombacha ni andar luciendo la facha si lo mira una mujer yo he visto a muchos caer y embarrarse hasta el sombrero y un manso al trote chasquero los ha dejado en la espantada y si hablan de jineteadas dicen que son muy camperos Gracias por ver el video